Me llamo Mayra, soy oaxaqueña y tengo un par de proyectos que se vinculan a los idiomas porque los idiomas son para mí, pues, fuente de inspiración, son una herramienta de trabajo, de desarrollo muy importante para mí y tengo la certeza de que lo son para todos los que se acerquen a las lenguas. Ya tengo mis buenos añitos trabajando como maestra de idiomas y en la actualidad hago un poco más de traducción y trabajamos como intérpretes también. Y hablo inglés y francés como bien, o sea, digamos fluido, ¿no? Estos dos, pues, fueron los que se me atravesaron en el camino y, pues, ya, ahí sigue. Créeme que los cultivo con mucho amor porque, o sea, son una herramienta para todos. O sea, estudié ya grande, por lo cual sé de cierto que la edad no es relevante, ¿no? A veces nos dicen, no, pues, cuando estás chiquito, etcétera. Pero yo creo que tiene más bien relación con no tener miedo a equivocarse cuando estás chiquito. Pero a cualquier edad es posible aprender. De quienes me están escuchando seguro dicen, sí, yo en tal año viví en Francia y ya no me acuerdo de nada. Porque así son los idiomas, ¿no? Los tienes que nutrir. Si no, pues, se secan. En mi caso personal yo apliqué a programas que son de convocatoria pública. O sea, entrar en esta dinámica de ser seleccionado, de enviar una carta de motivos, de saber que eres uno de los cinco afortunados y, pues, también prospectos, ¿no? Que seleccionaron. Estuve algunos veranos en Estados Unidos. Esto fue mucho por amigos, ¿no? Que me invitaron, que les estoy agradecida enormemente porque la práctica selló el idioma, el inglés en este caso. Después tuve una beca de las oficinas de, bueno, se llama Les Offices Jeunesses de Quebec. Es la Juventud Internacional de Quebec. También viví en Francia casi un año con el programa de asistentes de idioma. La Tarda de Lenguas es un intercambio abierto a todo público para hablar idiomas. Pueden venir todos, jóvenes y adultos, para practicar idiomas. No hay una restricción en el nivel. O sea, nada de que nivel básico, nivel medio, no. Es una cuestión de venir a intentarlo como puedas, a divertirte. El objetivo aquí es intentarlo en un espacio fértil, tolerante, respetuoso. Nuestros valores son entusiasmo, libertad y respeto. Entonces, te puedes sentir libre de venir a practicar. Y créanme que después de dos horas, bueno, sales ahí ya con nuevos amigos. Y en Parlante Internacional, el objetivo de Parlante es fortalecer la capacidad de acción de los jóvenes, ¿no? Es como que el grupo que inspira nuestra labor. Porque a través de actividades multidisciplinarias, pero que tienen que ver con educación y lenguas, pues promovemos las maravillas de las lenguas extranjeras, las lenguas indígenas y la lengua de enseñanz mexicanas. Nosotros ahorita nos estamos enfocando un poco más a las lenguas extranjeras, porque de alguna manera así se ha dado. Además de estas como pláticas que organizamos con jóvenes, por ejemplo, de Estados Unidos y de Oaxaca, también digamos que tenemos una rama como agencia de idiomas. Entonces, si necesitas un intérprete para un evento profesional, o si alguien quiere aplicar algún programa, pues también, ¿no? Le damos seguimiento en las cartas de motivos, ¿no? Les damos, no las hacemos, ojo, sino como damos nuestra retroalimentación. Y también en la parte de las entrevistas. ¿A dónde quieres ir? ¿Qué necesitas? Prepárate. A mí me encanta cuando me dicen, no, ya estoy entalado. No es por mí, pero me encanta sentir que de alguna manera, pues, cobijamos esos éxitos, ¿no? Que cobijamos esos sueños, esa curiosidad, esa perseverancia. Nos transformamos gracias a personas del equipo que tuvieron la mentalidad abierta. Se transformó la Tarda de Lenguas, ahora es virtual. Y, pues, ahora ya los puedo invitar porque cuando quieran se pueden conectar. Y tenemos amigos ahora de Puebla, nuestra banda de Seattle, se conectan de Ciudad de México, de otros, de otros estados. Estamos muy contentos de ahora recibir, además de los amigos locales, personas de otros estados de México y ahora de otros países. Gracias, Aila. Gracias. Hasta luego.